Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes, junto a Mario Alberto, el matador, que empece, viene un partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Sí, realmente un partido muy emocionante. ¿Qué tal, Fernando? Sin problemas para el arquero. Santón. Diego Milito. ¡Viene y le pega Zapatoso! Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Se lucha por la pelota. Se acerca zona de ataque. ¡Buen disparo! Pelota que se va lejos y a la tribuna. Emanuele Giaccarini. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Diego Milito. ¡Qué bien como se comió el defensor! ¡Y así le pega la pelota! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Enorme el arquero! Ricardo Montolivo. ¡La redonda es suya! Delft. Centro al área y busca. Se tira de volea. ¡Gol! 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 Acá está la repetición del offside señalada. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Se entra y se genera una oportunidad. De Jong. Enorme atajada. En serio. Pelota afuera. La pelota se escapa. Sí, le pegó justo cuando la pelota subía. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Se arpa y le pega. ¡Se escapó! Nico Burdizo. Y esa pelota que se va a hacer capena. El desconcierto se ha apoderado del terreno. El fuera de juego, Mario. Claro, se ve el abanderado que levanta la bandera. Por eso digo que hay evidencia de fuera de juego. La jugada es muy cerrada. Es muy cerrada, muy complicada. Pero, bueno, si está adelantado, está adelantado. Creemos. Me parece que acá se viene la tarjeta amarilla. Arranca ahí el complemento del partido. Ahí toca bien el balón. Un jugador sobre el césped. Evidente lesión muscular. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. Y no se le da. No, se le eleva bien. Pero, sin embargo, no le pega de lleno. ¡Diuf! Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. ¡Ah, no! ¡Después del disparo! ¡Gol! 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 ¡Vaya pedazo de gol! Pero no se pueden quedar ahí si quieren la tranquilidad para esa última fecha. Aunque quizás sea más importante asegurar el punto. Y ya tienen que arriesgarse a volver a quedar por detrás. Nada para nadie. Con el empate el partido puede ser de cualquiera. Veamos otra vez ese gol. ¡Gol! 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 ¡Esto sigue empatado! ¡Jada se la jugó el arquero! No le quedaba otra chance que salir y anticiparse ¡Qué fenomenal atajada! Evita que el contrario se marche por delante en el marcador ¡Diuf! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Y le pega un bomboso! ¡Se escapó el balón! ¡Es córner! La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota ¡Sí! No se han sacado... ¡El disparo! ¡Quieren romper el empate! ¡Delf! ¡Esa pelota por afuera es peligrosa! ¡Muy buena pelota! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Mete las manos el arquero y se queda con el balón! ¡Va con el zapatazo! ¡Siguen y siguen intentando tomar venta! ¡Vamos a terminar con Dolor Denus Camarito! ¡Es un ida y vuelta permanente en el partido! ¡Esto es lo lindo, eh! ¡Esto es lo lindo que tiene el fútbol! ¡Que a priori pensábamos que podía haber una clase de partido como el que estamos viendo! ¡Delf! ¡Diuf! Esto aparentemente es una lesión muscular El jugador está tendido sobre el césped Muy pocos minutos para el final del partido ¿Quién quiere asumir los riesgos? Ricardo Montolivo Y devuelve la pelota ¡La cruza! ¡Gol! ¡Gol! Este estadio está que tiembla No es para menos Ahora mismo hay a falta de tres fichas El título es suyo Este puede ser uno de aquellos goles memorables Un gol para cambiar el destino del partido Estuvo muy atento a la trayectoria de la pelota Fue impresionante el cabezazo El corte defensivo y sale con la chimbomba La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Un jugador sobre el césped Evidente lesión muscular Centro peligroso Bien defendido Es que para eso está en el área Elevando plegarias Van al ataque buscando igualarlo Es falta y será Tiro libre Ahí va el tiro libre Esta puede ser la última oportunidad Si termina el reloj Hay córner Y el arquero que llega a meterle el puño Jantum Acá lo nervio No entra El árbitro de sesión Se acabó El técnico prometió títulos Cuando llegó a este equipo Y no solo los ha dado Ha dado el título Cuando todavía le quedan dos partidos Por jugarse en el calendario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!